¿Cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarles. Bueno, ya hemos recuperado la salud y ya sabe que me uno a la familia de Telediario para brindarle a usted toda la información que marca la jornada de hoy, miércoles 18 de abril. Pero, ¿qué le parece si le damos un adelanto de lo que justamente le vamos a presentar? Mucha atención porque lo hemos repetido en diversas ocasiones. Ser mujer en Guatemala se pone cada vez más difícil. Y es que vea, vivimos prácticamente en un país tan violento donde 15 a 17 personas mueren a diario. Pero esto rebasó los límites, sí, porque han localizado el cadáver de una mujer calcinado. Probablemente, y aún se está investigando, que pudo haber estado embarazada, en estado de gestación. Ahí tiene usted esas impactantes imágenes y sobre todo lo que dicen los vecinos que residen justamente en ese sector de Villanueva. Aquí le tenemos las impresiones y, por supuesto, los avances de las autoridades porque aún están investigando la identidad de esta mujer. Pero esto no es lo único. Vamos a hablar también de esas importantes capturas. Probablemente usted en su vecindario vio un despliegue total de fuerzas de seguridad. Bueno, era realmente el trabajo que estaban realizando porque tenían más de 80 órdenes de captura por asesinato y extorsión. Y efectivamente, hasta este momento, que se puntualizan las 12 horas con un minuto, se contabilizan 85 personas capturadas, sindicadas de asesinato y extorsión. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que en esta banda de delincuentes, pues también estaba integrado por un excomisario de Chimaltenango. Así que le tenemos las importantes investigaciones y, sobre todo, que eso refleja una depuración también que se ha hecho en la Policía Nacional Civil. Vamos a hablar de otras cosas importantes. Se ha dicho que tener animales exóticos no siempre es gracia. Si al contrario, es un delito, usted está incumpliendo la ley. Porque vea usted, en menos de tres semanas han rescatado a esa zorrita gris que de por sí ha sido ya una especie en peligro de extinción. También un micolión y dos lechuzas. Este es el recuento que han realizado las autoridades del CONAP y han indicado que van a ser severos para aplicar la justicia cuando se vuelvan a encontrar animales exóticos que estén en cautiverio. Pero vamos a continuar nuestro recorrido. Hablando de cómo el hombre está devastando la flora y la fauna, hay que decir que estamos en época de incendios forestales. Desde que se activó la alerta, se han presentado 400 incendios forestales. Imagínese usted la cantidad de vegetaciones, de bosques, pero sobre todo de animales que han muerto y que han perdido su hogar prácticamente para siempre porque la naturaleza se tiene que reponer, pero poco a poco. Pero vamos a presentarle la otra cara de la moneda. No todo es malo en el ser humano. ¿Por qué? Porque también podemos disfrutar de nuestras mascotas. Y sabe que si usted no le cierra bien el cincho, hay que ponerse a hacer ejercicio y su mascota puede ser su mejor acompañante. No se pierda las imágenes de nuestra compañera Ingrid Álvarez. Fue a visitar al lugar y mire qué bien se la pasó, pues ejercitándose con las mascotas. Así que ya lo sabe, esta es la información. Este es el preámbulo que le estamos dando la bienvenida. Así que, ¿qué le parece si entramos de lleno con nuestros tíos? Buenas tardes, iniciamos con información de última hora. Y esta información, más que darnos curiosidad, debiera provocarnos a nosotros preocupación porque resulta que seguramente los seres humanos estamos acabando con el hábitat de esas especies porque cada vez es más común verlas en zonas urbanas. Se lo digo porque en la 13 calle y 33 avenida de la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21, elementos de bomberos municipales localizaron y rescataron a una zorra color gris y ya fue trasladada a un recinto provisional. Afortunadamente, se encuentra bien de salud esta zorra color gris, que es una de las especies en vías de extinción. Así es que hay que cuidarlas y hay que decir, como decía Dianita, no hay que tenerlas en cautiverio porque estas son especies para estar libres en su hábitat natural. Esto ocurrió, le digo, en la 13 calle y 33 avenida de la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21. Y vea usted qué tremendo, en horas de la madrugada de este miércoles, una mujer fue localizada carbonizada en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico y es que según el informe de las autoridades, la fémina estaba embarazada. Así como lo escucha, vea todos los detalles. En el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en esta interconexión que va hacia Bárcena, Vía Nueva y también al Pacífico. La madrugada de este día se suscitó un crimen donde una mujer fue encontrada calcinada y sin vida en este lugar. En este sector fue donde encontraron el cuerpo de esta mujer que no fue identificada. Trabajaron los cuerpos de socorro y también en conjunto con el Ministerio Público durante la madrugada de este miércoles para poderla identificar, pero no fue posible. Fue trasladada al Inasif. Lo interesante acá es que todavía se puede denotar la figura del cuerpo. Lo que no se quemó todavía está la silueta del cuerpo de esta mujer que perdió la vida. Pues no se saben las causas en ese sector. Pero este no fue el único caso. La violencia contra las mujeres está verdaderamente incontrolable. Y es que otra mujer fue víctima de delincuentes que le cegaron la vida. El caso ocurrió en el departamento de Santa Rosa. El cadáver de la fémina fue localizado en el patio de una vivienda ubicada en el municipio de Tazisco. Su hijo la identificó como María de Jesús Alonso, de 60 años de edad. El cadáver presentaba heridas provocadas con arma blanca. Las autoridades están ya investigando este crimen. Ahora vea este caso porque estos robafurgones no se salieron con la suya. ¿Por qué? Porque fueron capturados. Sí, así es como relata la historia de estos cuatro presuntos robafurgones que fueron capturados durante un operativo en la zona 3 de Bárcenas, Vía Nueva. Los hombres fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil con trailer y furgón salvadoreño que fue robado a mano armada en otro sector. Los hombres fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para que aclaren ahora su situación legal. La Policía Nacional Civil capturó a un agente de la PMT de la ciudad de Guatemala. Se trata de Luis Emilio Méndez, quien fue denunciado por un taxista de Chinaucla por exigir dinero para poder circular y un teléfono propiedad del afectado. El detenido fue conducido a la torre de tribunales. Por su parte, el vocero de la PMT de Guatemala, Milcar Montejo, brindó detalles sobre la captura de la gente y cuál será el proceso que deberá enfrentar. En este caso, la investigación indica que fue sorprendido en una situación anómala y por lo tanto, pues, inició este proceso. Es oportuno comentarle que dentro de todo este caso hay una acusación de parte de un conductor de taxi de Chinaucla que tendrá que demostrarle a la gente la acusación. Y por lo tanto, ante la captura que realizó la Policía Nacional Civil sobre este tema en el término infragántico como tal, pues, estarían en este caso ante la torre de tribunales. La Municipalidad de Guatemala se adhiere a este caso porque quiere evitar este tipo de problemas. Estamos hablando que somos los más interesados como Municipalidad de Guatemala en evitar este tipo de situaciones y por lo tanto hay que dejar un precedente como tal. Que, como le repito, es una acusación a que se está haciendo y se tendría que desarrollar con todas las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad o responsabilidad de los actores. En este caso, el del taxista y el del agente de la PMT de Guatemala. Pero ahora préstele atención a esto porque un sector de Misco conocido como el Naranjo perdió varias hectáreas de bosque en un incendio forestal que se registró hace más de 10 días. Fue catalogado como el más grande dentro del departamento de Guatemala. Y es que fue necesario instalar un comando de emergencia en el sector y varios galones de agua para controlar este siniestro. Las autoridades de Misco hacen el llamado a los guatemaltecos para que participen en la reforestación de 50 hectáreas que se perdieron tras un incendio hace 8 días. Aquí están los detalles. Hacemos el llamado a unos 800 voluntarios que se quieran sumar, ya que el próximo 26 de mayo se estará haciendo la primera fase de plantación de arbolitos. Así mismo, la próxima será el 24 de junio y 28 de junio. Estaremos entonces reforestando próximamente. Ya se ha hecho un estudio de pH de la tierra y pues afortunadamente no hay mayores inconvenientes para poder plantar los más de 15 mil arbolitos. Cabe destacar que cada uno de los voluntarios podrá padrinar un árbol para que le dé seguimiento y así el mismo cuidado que se merece un arbolito se le va a poner su nombre, una placa en donde se va a hacer constar que si el árbol yo lo vine a plantar yo le voy a venir a echar agua y ¿por qué no echarle a los demás que estén a su alrededor? Pues eso es lo primordial, que la finca El Naranjo pueda lucir verde. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de incendios porque este incendio, mira, sorprendió a los propietarios de una vivienda en Santa Cruz del Quiché. Los afectados participaban, habían llegado a un sepelio cuando de repente fueron alertados sobre este incendio. Por causas que se desconocen, un incendio se originó en el segundo nivel de una vivienda ubicada en la zona 1 de Santa Cruz del Quiché. Según indicaron los habitantes del lugar, se encontraban en el velorio de un familiar cuando inició el siniestro. Estábamos en un entierro de mi tía y la verdad, pues estábamos en el cementerio cuando nos avisaron de que estaba agarrando fuego la casa y venimos corriendo y gracias a la antiversión de los bomberos se pudo apagar este incendio. ¿Mirán los huevos ustedes allá arriba? Pues ahí cocinamos, pero hoy no cocinamos ahí. Qué casualidad que agarró fuego. Si no estuvimos hoy, ayer estuvimos en el velorio de mi tía. Al llegar al lugar, bomberos voluntarios procedió a sofocar las llamas de una vivienda la cual en la parte superior, en el segundo nivel se encontraban llamas. Esto se controló, luego se procedió a controlar la situación y se enfrió todo el área controlando el siniestro. Pues hasta el momento no tenemos un total por el dueño de esta casa para poderle dar esa información. ¿Todo de agua? ¿Y todo para poder suponer que...? Aproximadamente 600 galones, que es lo que abastece la motoboma B1. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiche, Oscar Toledo. Siga con nosotros. Más adelante le diremos del resultado de 24 allanamientos en 13 departamentos del país. Quédese con nosotros, le daremos más detalles y cuál fue el resultado de estos allanamientos. Además de eso, ¿se recuerda usted el caso de la niña que resultó embarazada por su propio padre? Pues mi compañera Carla Mejía se encuentra en el hogar y ya tiene más detalles con relación a este caso. También le vamos a contar a usted, se puede hacer ejercicio uno solo, acompañado de otras personas, pero también se puede hacer con animales. Esto ocurre en un parque de la zona 11 y más adelante le daremos más detalles. Siga con nosotros, somos... Tiene más información, dinero en efectivo, armas y más de 70 capturas, entre las que resaltan la de un comisario de la PNC de servicio en Chimaltenango. Y es que este es el resultado del operativo Escudo Regional 2, realizado hoy en más de 12 departamentos del país, cuyo objetivo es la desarticulación de bandas dedicadas a extorsionar a comerciantes y transportistas y en las que están implicados pandilleros del Barrio 18, la Mala Salvatrucha e imitadores. Los capturados son sindicados de los delitos de conspiración para cometer asesinato, extorsión, obstrucción, extorsiva de tránsito y asociación ilícita. El proceso de investigación duró alrededor de un año, tiempo en el que se logró establecer que estas estructuras cobraron un monto aproximado de 4 millones de quetzales en extorsiones, así como usted lo escucha. Bueno, pero Pablo Castillo, quien es el vocero de la Policía Nacional Civil, también brindó detalles sobre el operativo que se realizó a nivel nacional sobre lo incautado en las capturas realizadas en esta jornada. Escuche bien. Hace un despliegue de más de 2.500 hombres y mujeres de las diferentes unidades que conformamos esta institución para poder tener el éxito que se tiene hasta este momento de esta operación denominada Escudo Regional 2, el cual busca combatir desde el interior de nuestro país y la ciudad de Capital, en 14 departamentos, 211 diligencias de allanamientos que se están haciendo en este momento junto a fiscales del Ministerio Público. Resultados hasta este momento, más de 39 personas capturadas, estamos llegando a las 40 en este momento, que son sindicados de los delitos de asociación ilícita, exacciones intimidatorias y también obstrucción extorsiva de tránsito. Se busca impactar en tres estructuras criminales específicamente, la pandilla del barrio 18, la Mara Salvatrucha y también un grupo de oportunistas o imitadores que operaban en el área del departamento de Quetzaltenango. Con esto, la Policía Nacional Civil está trabajando arduamente en los ejes de trabajo del señor Ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional Civil, para poder impactar en ese fenómeno criminal de las extorsiones que afectan día a día a todos los guatemaltecos. Bueno, por cierto, el Viceministro de Seguridad, Camilo Rivera, también supervisó los allanamientos que se realizaron en la Zona 24. Ahí, mire, informó sobre el trabajo de la entidad policial para cumplir siempre con el objetivo del operativo. Por este medio, nos complace informarle oficialmente a la ciudadanía guatemalteca que estamos trabajando fuertemente contra el terrorismo urbano, que son las pandillas. Dentro de sus grupos delictivos obra la Mara Salvatrucha, el barrio 18 y hay imitadores que se hacen pasar por pandillas extorsionando a víctimas de personas honestas. El modus operandi es a través de las intimidaciones y zozobras que generaban a través de medios de comunicación vía telefónica o de forma personal también entregaban teléfonos a transportistas para poder tener una comunicación entre victimario y víctima. Y así les solicitaban cantidades de dinero a cambio de no hacerles daño y mantener esa zozobra en ellos y seguir cobrando cuotas semanales, cuotas mensuales y cuotas esporádicas por temporada. Bueno, y justamente usted escuchaba las declaraciones del viceministro de Gobernación claramente detallaba el proceso largo porque para dar con estos allaramientos en esta jornada no fue nada más al azar sino que al contrario hubo un procedimiento largo de investigación donde habían detectado varias llamadas y sobre todo también transacciones bancarias que evidenciaban que estos justamente estaban extorsionando a varias personas. ¿Qué dice ahora el Ministerio Público? Vamos a enlazarnos rápidamente en tiempo real para conocer los detalles que está brindando el ente investigado. que el operativo nuestro fue a gran escala se hizo en 13 departamentos en 14 municipios 10 de ellos son del departamento de Guatemala se realizó un total de 204 allanamientos y entre los departamentos que se realizaron fue particularmente el área de Occidente Quicheto Tonicapán San Marcos Quetzaltenango la parte sur Retaluleu Xuchitepeque y Escuintla y la parte de oriente Zacapa Jutiapa y Santa Rosa y por supuesto en la ciudad de Guatemala y en el departamento de Zacatepeque entonces a través de las investigaciones realizadas se estableció el fenómeno criminal de este del fenómeno criminal de la extorsión se estableció que ha evolucionado en los últimos años al inicio el dinero que las estructuras criminales obtenían era utilizado como un medio de subsistencia sin embargo y bueno y también además del medio de subsistencia compraban armas compraban vehículos drogas en fin lo utilizaban para siempre ir cometiendo esos delitos ahí teníamos las declaraciones justamente que ha brindado el ministerio público y la gran pregunta era precisamente por qué había tardado tanto tiempo en operar esta banda sin ser detectados bueno la incógnita fue resuelta porque se contaba con la participación del actual comisario de Chimaltenango por fortuna también él forma parte de los capturados es así como el comisario de Chimaltenango participaba y por lo tanto se extendía la participación de esta banda de extorsionistas tenemos importante información en desarrollo derivado de la actividad que ha mantenido el volcán de fuego la correda ha realizado diferentes simulacros de evacuación mi compañera Rosemary Ávila se encuentra en el lugar y ella nos cuenta más detalles acerca de estos simulacros Rosemary buenas tardes adelante gracias compañeros y déjenme comentarles que en estos momentos se está llevando a cabo un simulacro por parte de instituciones de Conred esto debido al riesgo que existe debido a la actividad volcánica pero para darles más detalles estamos con David de León para que nos comente de qué se trata y quiénes están participando David podría hablarnos un poco sobre este tipo de bueno si estas dos semanas estamos involucrados y participando en el ejercicio de fuerzas aliadas humanitarias más conocido como FAHUN es una coordinación entre la Secretaría Ejecutiva de Conred el Ejército de Guatemala y también el Ejército Sur de los Estados Unidos parte de todo esto son nueve escenarios que se han identificado y este día ya están iniciándose con estos escenarios en estos momentos se están activando los centros de operaciones de emergencia a nivel municipal en Escuintla y también a nivel del departamento de Escuintla y aquí será ya en el lapso de dos horas que vamos a estar activando el centro de operaciones de emergencia nacional como parte de ese simulacro de ejercicio FAHUN es importante que la población conozca sobre estos procedimientos estos protocolos los simulacros en sí que estamos desarrollando porque es uno de las condiciones o riesgos que tenemos o amenaza que está latente acá en Guatemala es la amenaza de los volcanes y el volcán de fuego ha tenido actividad bastante fuerte en los últimos años esto corresponde evacuaciones corresponde búsqueda y rescate de personas a llegar a las comunidades monitorear el volcán como si se tratase de un evento real en este caso va a estar participando también la comunidad son dos comunidades que están involucradas directamente la comunidad la reina y también la trinidad de Escuintla en Escuintla ellos van a realizar procesos de evacuación también se tiene planeado esto para el día de mañana y luego el día viernes también tenemos actividad en estas dos comunidades ejercicios de búsqueda y localización de personas manejo de materiales peligrosos la otra semana habrán escenarios acá en la ciudad de Guatemala con la recepción de ayuda humanitaria a nivel internacional porque se está simulando un evento en donde la capacidad del país es rebasada quiere decir que no vamos a poder dar respuesta a esta situación y se realizará un llamamiento de ayuda internacional simulado que es parte de los procedimientos que se tiene en un evento real en total cuántas personas están participando estamos hablando que va de 3 mil hasta 6 mil personas que estamos involucradas participando en este ejercicio Fajum 2018 muchas gracias David pues es parte de la información que tenemos en cuanto a este tipo de simulacros que se estarán llevando a cabo los próximos días con esto regreso al ser principal interesante Rosemary muchísimas gracias y es que son protocolos que los habitantes deben conocer para resguardar su propia vida se supone que las banquetas son para los peatones pero que le parece que ahora las motocicletas son las que utilizan la banqueta así como lo escucha quiere saber donde está ocurriendo esto bueno nosotros más adelante le damos todos los detalles pero ahora préstele atención a esto porque se recuerda que nosotros ayer le informamos que un padre había no solo maltratado sino también abusado de una niña de 15 años bueno hoy nuestra periodista Carla Mejía ha dado la continuidad de este caso para saber que ha ocurrido con la familia y nosotros por supuesto le daremos todos los detalles al respecto más adelante pero además usted cree que solo los hombres son los que siempre viven ejercitándose pues está muy equivocado porque también los perritos lo hacen para mantenerse en forma aquí le damos nosotros nociones de cómo puede usted al igual que sus cachorros estar siempre en línea haciendo mucho ejercicio así que quédese con nosotros le presentamos esto y más al regresar recuerda usted justamente el caso que le dimos a conocer ayer y que por cierto trascendió también a través de redes sociales donde una niña de 14 años había sido violada sexualmente por su padre y además de esto la tiene embarazada han surgido más datos de este caso en el departamento de Jutiapa y precisamente nuestra compañera Carla Mejía ha llegado al lugar a recabar más información pero sobre todo para conocer cuál va a ser el procedimiento jurídico y saber cómo le va a caer el peso de la ley a este padre de familia que en lugar de protegerlos los violentaba así que tenemos ya el contacto con Carla Mejía que nos tiene toda la información adelante Carla Así es Diana muy buena tarde y por supuesto nosotros estamos consternados con esta situación que ocurre acá en Jutiapa por ello mismo nos hemos trasladado al hospital donde se encuentran los menores que son seis en este caso le estamos consultando al director de este centro asistencial el director Pangan para que nos comente cuántas niñas son las embarazadas realmente porque se había dado un dato en principio que era una que tenía 10 años después que era la de 15 después que eran dos ¿cuál es lo real director? Buenas tardes Muy buena tarde en realidad son cuatro niñas y dos niños de los cuales la niña de 14 años es la que se encuentra embarazada hay una niña de 15 años que tiene retrasos psicomotriz ¿verdad? eso es lo que se encuentra en este caso la niña de 14 años es la que se encuentra embarazada hay algo que llama la atención al querer saber de la mamá de estos pequeños ¿qué pasó con ella director? ella se excusó adujo que tenía otro niño en casa y que iba por él pero de ahí se ausentó no sabemos paradero de él por acá no se asomó no se sabe nada no se sabe nada bueno en este caso quiero comentarles de que la PGL permanece en este hospital también están los de derechos humanos todos están atentos a esta situación que surge en un lugar conocido como Molluta, Jutiapa acá pues se dio la aprehensión de esta persona ya se detuvo los niños fueron trasladados al hospital para hacerle los exámenes que los resultados estarían posiblemente mañana sobre los análisis que se hace si ellos sufren de desnutrición si tienen problemas psicológicos también físicos recordemos que la de 15 años pues tiene un problema psicomotriz pero esto nosotros lo estaremos buscando lo estaremos ampliando la información también en la noche Diana para continuar viendo este caso que tal pues que alarmó a los guatemaltecos por lo ocurrido continuamos contigo y recuerde que el proceso de investigación continúa ahora lograr determinar donde está la madre a quien va a quedar de resguardo estos 6 pequeñitos y sobre todo ahora esta pequeña de 14 años que no solo tiene que vivir con el trauma sino que al contrario con las secuelas físicas que le ha dejado esta violación y por supuesto el embarazo de un hijo de su propio padre ahora esta niña se está recuperando también en el hospital y ha trascendido la información que se necesita la donación de pañales extra grande así que si usted vive en ese sector de Jutiapa usted puede acercarse al hospital obtener más detalles y hacerle llegar esta ayuda a esta pequeña de 14 años que únicamente ha sido víctima de esas personas de sus propios padres que en lugar de protegerla la violentaban sin parar más adelante en el segmento de KGC resulta que las aceras son para que pasen los peatones no para que se estacionen los autos y menos las motos y eso ocurre en pleno centro histórico quédese con nosotros más adelante le diremos dónde ocurre esto pero además de eso déjeme contarles se había anunciado paro de clases en diferentes escuelas pero se ha confirmado que las escuelas siguen siguen presentando y dando las clases con normalidad esto y más nos presentará Rosemary Ávila más adelante pero además eso ya está con nosotros Luis Fernando Mencos que nos va a contar qué es lo que nos preparan los astros para esta semana así es Luis buenas tardes a todos buen provecho hoy vamos a llevar a cabo una carta que nos envían de una persona que está odiando a su jefe y está a punto de despedir o a punto de renunciar de su trabajo imagínense por algo pero vamos a ver qué es lo que esta carta nos va a decir más adelante y este es un buen momento para que nosotros hagamos un recuento de la información más relevante que le hemos presentado durante esta jornada para que si usted nos acaba de sintonizar tome en consideración que ya hemos tenido información destacada así que comenzamos vea usted lo que está ocurriendo más de 400 incendios forestales se han registrado desde noviembre hasta la fecha y esto está provocando no solo la deforestación de grandes hectáreas de área boscosa sino también la muerte de diferentes aves animales que viven dentro de estos lugares esto está provocando un desequilibrio ecológico y hay muchas especies que son exóticas que también están en riesgo debido a estos incendios que la mayoría de las veces son provocados por gente inconsciente así que es necesario tomar siempre las medidas para que por favor tenga cuidado porque se puede provocar en cualquier momento más en época de verano un incendio en las áreas forestales que le parece que también nosotros tenemos información vital que queremos presentarles aparte de los incendios ¿por qué? porque vea usted que hoy ha sido una jornada extensa de allanamientos así como lo escucha 204 allanamientos es lo que han reportado las autoridades en 13 departamentos esto indica que ha sido masivo en diferentes regiones del país al occidente al centro y al oriente en lo que ha dado un resultado de más de 80 capturas que han sido efectuadas dentro de ellos la del comisario de Chimaltenango información que trasciende y que nosotros se la hemos presentado ya aquí en telediario pero además usted recordará el caso de esa niña información que se viralizó a través de las redes sociales en donde una jovencita de tan solo 14 años era víctima del abuso del padre y ha quedado embarazada ahora se encuentra en el hospital de Jutiapa se está pidiendo colaboración de pañales para ella para ser atendido imagínese usted las secuelas que esta pobre jovencita tendrá además hay un detalle trascendental y es que la madre no aparece entonces estamos ante un caso que verdaderamente está provocando dolor en una jovencita de 14 años que también dentro de su familia imagínese estaban con el papá seis hermanos seis eran los hijos de este hombre que los maltrataba y los abusaba esto ha sido parte de la información trascendental que le hemos presentado hoy en nuestra jornada informativa pero todavía tenemos mucho más que ofrecerle así que quédese con nosotros bueno vamos a pasar al plano internacional pero hablar de deportes y esto es gracias a Vital Fuerte Bebible Vital Fuerte Bebible transforma la grasa en energía presenta el deporte internacional siguen los inconvenientes para el árbitro Michael Oliver que marcó aquel tiro penal a favor del Madrid ante la Juventus no solo por el acoso en sus redes sociales sino que es más ya se filtraron algunas fotos donde su esposa aparece como seguidora del Real Madrid la UEFA le ha dado todo el apoyo al árbitro como a su pareja sentimental el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane asegura que tanto Benzema como Gareth Bebible están felices y comprometidos con el Real Madrid todo esto de cara al partido que tendrá este día el conjunto merengue en la Liga Española después del 2 a 2 que tuvo el Celta ante el Barcelona el conjunto de Vigo se convierte en el único plantel de la Liga Española que el Barcelona no ha podido vencer después de los inconvenientes en su rodilla el FC Bayern de Múnich espera contar con Arturo Vidal para el juego de vuelta de las llaves semifinales ante el Real Madrid en la Liga Europea de Clubes Ana, mira ¿qué pasó, Pilas? te veo desanimado me prestaste tu cargador es que se me descargó el celular y el mío este en el O quería... sí, agárralo pero el que necesita recargarse sos vos toma para que te recargues Vital Fuerte Bebible sí, tómalo todas las mañanas es energía saludable tomar Vital Fuerte Ampolla Bebible te mantiene lleno de energía todo el día porque contiene L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales toma Vital Fuerte Ampolla Bebible Vital Fuerte Bebible transforma la grasa en energía presentó el Deporte Internacional Imagínese usted esto es el colmo no solo las personas tienen dificultad para caminar en las banquetas sino que ahora hasta los motociclistas se estacionan y utilizan los sectores de banquetas de parqueo ¿dónde está ocurriendo esto? ya se lo diremos más adelante pero también ya Luis Fernando Mencos está con nosotros porque al parecer hay un hombre que quiere renunciar a su trabajo ya él le dirá las razones así es Karen vamos a ver el tarot para nuestra querida Sandra Luna quien dice que odia a su jefe y está a punto de renunciar pero será que renunciará esto cuando regresemos que se encuentra en desarrollo porque habíamos dicho esta ha sido una jornada de diferentes capturas es así como trasciende también la captura del exdiputado Mario Rivera le está siendo señalado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mientras tanto la fiscalía especial contra la impunidad FECI el ministerio público ha dicho que el caso se mantiene en reserva así que repetimos esta información está en desarrollo y es así como ha sido capturado el exdiputado Mario Rivera a veces cuando nos envidian ya sea por parte de nuestra familia o de nuestro trabajo quieren ponernos muchísimas trabas muchísimos obstáculos para que no busquemos el éxito personal resulta el caso de nuestra querida Sandra Luna de Plata quien nos envía una carta particularmente con lo que les estoy comentando pero veamos que dice la carta Luis Fernando estoy muy desesperada de un momento para otro resulté odiando a mi jefe al punto de repugnarme su presencia estoy pensando hasta en dejar mi empleo reconozco que él nunca me ha dicho o hecho algo malo simplemente lo odio ayúdame ya no aguanto estar así y ni yo misma comprendo mi actuar atentamente Sandra Luna de Plata ok Sandra ok Sandra mira te voy a comentar rapidito lo que está pasando contigo es de que te está llenando mucho de envidia pero hay un dato curioso en las cartas del tarot yo veo que es de parte de la familia de tu esposo quien quiere que renuncies de ese trabajo no haya motivos para hacerlo no haya motivos para que tú tú optes dejar dejar el trabajo por otros medios y lo que se les ocurrió a ellos fue hacer una brujería para que tú de cierta manera estés odiando a tu trabajo odiando a tu jefe y recuerda que si tú estás mal con el jefe obviamente pues te vas a salir de ahí sea despedida o por renuncia pero de que te vas a salir te vas a salir quien está ocasionando esto y curiosamente te lo puedo repetir acá es tu cuñado así que mucho cuidado con tu cuñado porque tu cuñado está haciendo algún tipo de brujería para que tú tengas muchos obstáculos y tontas serías tú de dejar esta oportunidad de trabajo sabiendo lo que te ha costado estar en donde estás posicionada te recomiendo que para esto inmediatamente coloques debajo de tu cama siete tijeras o siete cuchillos abiertos debajo del colchón y un trasto suficientemente grande con bastantes limones enteros sin partirlos flotando en agua cristalina en agua pura eso te va a ayudar a cortar todo lo malo que puedas sentir y cuando veas a tu jefe por favor no le pongas mucha atención relájate pídele a Dios de que te dé sabiduría e inteligencia para soportar esto y quiero que sepas de que esto es una maña es una brujería la que te están haciendo así que Sandra espero que todo mejore y recuerden amigo de que si ustedes tienen alguna duda que hacerme pueden enviarla con gusto a consultas lusfernandomencos arroba hotmail.com o buscarme en todas las redes sociales que existen Instagram Twitter Facebook en lo que ustedes quieran así que estas han sido Cartas a Mencos vamos a ver más información usted lo ha notado para los peatones de la ciudad es frecuente observar calles y banquetas llenas de vehículos pero ahora hasta los motoristas han imitado la mala práctica y se estacionan en plena banqueta esto está pasando frente a la escuela Dolores Bedoya en donde las niñas hasta han sido lesionadas por no poder pasar véalo usted estoy pasando con mi mochila y los motoristas vienen y me tienen que arrinconar o entre esas me cuesta pasar hace como dos semanas me atropellaron sí me pasaron el pie y tuve un yes hoy llegamos a la séptima avenida y 14 calle un lugar que pareciera un parqueo de motocicletas estos están a la orilla de la calle y prácticamente están cubriendo un metro y medio ni siquiera pueden pasar los peatones pasan uno por uno porque les es difícil el acceso y lo peor es que aquí hay una escuela donde las alumnas que vienen durante la mañana también les cuesta pasar vamos a preguntarles a una de las maestras desde cuándo está este problema y por qué es que no se ha podido solucionar la verdad que es lamentable porque esta es una zona escolar y ya tenemos como uno o dos años aproximadamente con el problema de las motos acá obstruyen el paso de las niñas en la mañana hay padres de familia que vienen a dejarlas hay algunas maestras que se han caído padres de familia también se han caído la directora del establecimiento se quejó en una ocasión por las motos y sí se hizo la labor de quitarlas por unos días o sea no fue no fue permanente nuestro bus ya no se puede estacionar porque tiene que ponerse enfrente no tenemos un lugar seguro donde bajar a nuestras niñas nosotros estamos quejándonos por esta situación no porque los señores nos estén estorbando o nos estén haciendo algún daño sino porque realmente es un problema para la seguridad de nuestras niñas y una vez me caí y unos señores que estaban ahí me vieron y no dijeron nada no no me ayudaron solo se quedaron bien cuando el bus pasa aquí da la vuelta allá entonces para agarrarlo a veces nos deja porque por las motos no nos deja sí hemos tenido que pasar y a veces no paran los carros aunque esté el semáforo ¿por qué deja la moto? ya no hay espacio para dejarla y tengo que ir a hacer un mandado muchas personas hablan incluso los de la escuela de que es perjudicial para ellos porque ya ni siquiera hay espacio para pasar las banquetas son para los peatones es cierto señal pero como no podemos dejarlas lejos porque nos las roban ¿cuánto tiempo dejas de su moto? por más unos 5 minutos nos acercamos al inmueble para solicitar información del por qué estacionan sus motos en las banquetas y no tienen un lugar adecuado pero esto fue lo único que nos dijeron voy a comentar cuando voy a pasar la información muchas gracias bueno pues ahí lo tiene usted esto es lo que ocurre en pleno centro histórico resulta que en esa banqueta no solamente los automóviles sino que también las motocicletas se han estacionado y esto ha provocado incluso daños a las personas que ahí se tienen que desplazar incluyendo a las alumnas de esta escuela tenemos importante información al cierre es información preliminar acerca de un incendio que se ha producido en el mercado La Terminal es información que se está produciendo en este momento por eso es información preliminar por favor esté pendiente de nuestras emisiones y estaremos ampliando esta nota y de esta manera concluimos esta emisión gracias por habernos acompañado feliz tarde y por supuesto lo esperamos también mañana para que nos acompañe en la actualización que Telediario le brinda feliz tarde con permiso y como siempre nuestro equipo se quedará trabajando para informarle a partir de las 19 horas buen provecho